Muy queridos hermanos y hermanas, en esta octava de Navidad, hoy 27 de diciembre, celebra la iglesia a San Juan, apóstol evangelista. Quiero invitarlos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 2 al 8. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Qué bueno, mis hermanos, detenernos un poco en la persona de Juan, uno de los dos hijos de Zebedeo, llamados hijos del trueno. Porque, si bien lo llamamos el apóstol del amor, fue porque se dejó transformar por el acercamiento al Señor y la experiencia de amor que tiene con Jesús. Jesús es uno de los cuatro discípulos, primero llamado por el Señor, hacia parte de los más cercanos, ya que con ellos y con él sube Jesús al monte de la transfiguración. El Señor siempre está a su lado y, por tanto, se dejó transformar por esa cercanía. Además, ese apóstol que un día pidió al Señor que le permitiera que lloviera fuego sobre una ciudad que no los quería recibir, es el mismo que escribe en las cartas, amados míos, queridos míos, hijitos míos. Y allí vamos descubriendo que el Juan del llamado, junto al lago de Tiberiades, es distinto al Juan que escribe, porque se ha transformado. Y quisiera también, en este día, hacerles caer en la cuenta de la finalidad de los escritos. En el Evangelio de Juan, el escritor sagrado hace una lucha por demostrar a la comunidad joánica que ese que va caminando es verdaderamente el Hijo de Dios. Distinto en las cartas juánicas, 1, 2 y 3 de Juan, el apóstol ya intenta demostrarles que ese Jesús en el que creen no es un espíritu, sino que es realmente un hombre. Conjugando las dos naturalezas de Jesús en ese Evangelio y en esos escritos que se le atribuyen al apóstol Juan. Pero luego miremos el Evangelio de hoy y nos encontramos en el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y pone allí a María Magdalena que corre al encuentro del Señor en la búsqueda de Él, impulsada por el amor. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir al Señor, a ir a misa, a leer la palabra, a predicarla, a tratar de vivirla? Y no es otra cosa que el amor. Ese amor que ha sembrado Dios en el corazón, porque lo hemos experimentado, como dice el apóstol hoy, en la primera lectura. Lo que hemos experimentado, palpado, lo que hemos visto, es lo que anunciamos. No se puede anunciar si no se es amado. Y luego ella lleva la noticia de que el sepulcro está vacío, que ha visto al Señor. Y comienzan los discípulos a correr juntos para llegar al sepulcro y entrar primero Pedro, Simón Pedro, y luego el otro discípulo. Qué bueno, mis hermanos, que nos fijemos que el amor a Cristo tiene que llevarnos a un amor a la iglesia. Y el amor se refleja también en la obediencia a la autoridad. La autoridad de ese apóstol primero, que es Pedro. María Magdalena se hace la primera testigo del resucitado, la primera que anuncia la resurrección. Pero los discípulos se van a convencer mucho cuando palpan, cuando ven, cuando experimentan. Y así como la Pascua nos invita a la espiritualidad de encuentro con el resucitado, la Navidad que estamos celebrando, también nos lleva a esa experiencia de encuentro. Reciben los pastores la noticia de que ha nacido el Salvador y van corriendo al pesebre. Los reyes de Oriente reciben la noticia, siguen la estrella y van al encuentro. Y así cada uno de nosotros tiene que salir al encuentro con el Señor. Porque si no hay encuentro, ¿cómo puede haber experiencia persona a persona y cómo podemos predicar? Permítale a su familia encontrarse con Cristo. Por eso, anúncile a Cristo. Permítase usted mismo vivir esta experiencia abriendo su corazón para el Señor. Di conmigo, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.